para usted hasta ahorita ha llegado bastante ha venido bastante gente a ayudar o cree que es muy poquita es poquita entonces quiero decir que necesitamos más gente hay mucho trabajo y nosotros creo que no vamos a poder salir a tiempo, pero ojalá, por lo que les decía hay mucho que hacer, así que busque más por ahí no, no se preocupe si ya manda, ya vienen a otro si, ya vienen a otro equipo, ya que les hablé si nosotros les rendimos, ellos vienen a suplantarlo a suplantarlo, aca, levantamos ayer hola, claro, y ayer hicimos todo el pollo no, solo dos nos quedaron quedó todo 10 solo dos guacales, se acabó el volado la salsa se metieron a congelarse no, si mire, ayer que me metí yo adentro por dios, si yo sentía que casi me iba lo que pasa es que mire es que el problema mío es de que yo antes de trabajaba en la playa de eso y me metí en los cuartos fríos andaba arreglando los pescados ajá pero le estoy hablando hace 5 años y ahora pues ya me había pasado ya tenía un reconocimiento porque si yo me metí a tipo 8 a 11 de la mañana ajá y solo y solo salía un ratito no, yo no me quise meter porque yo sentía que a mí me podía molestar aquí los sentidos por el lado me molesta ajá entonces yo ahí me mandaron a ver que hacía porque yo fue ah, ok pero pero igual hermano entonces que bueno hay que echarle ganas con todo ahí bueno pues eso es bello bueno bueno por aquí tenemos más gente aquí que está trabajando y también obviamente las chicas del club uy camarada las chicas del club verdad hola Jocelyn hola que tal como están bien ya con todos los poderes eso es bello con eso esa es la actitud verdad es la verdad si no fíjate que ahorita con todos los que he hablado anda con esa actitud positiva con esas vibras y pues la verdad que eso se siente bonito pues no y es que desde el momento que nos levantamos teníamos que activarnos las pilas claro que sí porque nos espera un gran día si nos espera porque en general pues en general en grupo verdad como un equipo que somos exacto no la verdad que fíjate para serles sinceros yo si me sentía súper aguevado porque ahora me levanté como a las 4 ajá y después que me levanté a las 3 y media a las 3 y media y no sientes y no sientes nada ajá no pero lo que le quiero contar yo es que yo me levanté verdad y me sentía tan pero tan huevón así de que no quería hacer nada me vine para acá y dije yo ay Dios yo no ya no quiero hacer nada y como no había nada de gente y mi mi como se le llama mi me sentía así como que no iba a venir nadie ajá entonces dije yo siempre está negativo ajá voy a voy a voy a agarrar la la manguera dije yo para matar el tiempo dije yo para un rato ese ratito ajá y en lo que agarro la manguera andaba al sueño y me cierro los ojos un rato y comienzo a hacerla aquí con la manguera dormido dormido así y después labra gran laguna de agua había hecho hay un de los papás de yo hasta gran laguna de agua pero cuando comencé cuando comencé a ver que venía el montón de gente me motivé y dije yo no pues si ellos vienen con la mejor actitud porque voy a estar yo así ah de un solo me activé allí no y nosotros cuando elmer nos dijo de ah hasta como un mes quizás que elmer nos mencionó si nosotros ahí estábamos preparados con todas las pilas puestas para para venir a colaborar y se siente bonito saber que lo toman en cuenta a uno para estas cosas para que obviamente uno de corazón sí, claro así que esperamos que sea un buen día para todos no, la verdad que sí eso es lo que esperamos y la verdad que yo me siento feliz porque yo veo que ha venido bastante gente y esperamos que va a venir más de verdad ojalá que sí no, sí las 5 de la mañana se van a ir incorporando más claro que sí no y pues también igual con esta montón de chicas que están aquí con todo ayudando ay, mochita ah, no menos Marlon menos Marlon menos Marlon ay, aquí seguimos bueno, las dejo yo no las interrumpo vaya, aquí tenemos hola hola ¿qué tal? ¿cómo están? ¿cómo están esas vibras? al 100 al 100 es bueno que mire cuando dicen eso eso lo emotiva más a uno la verdad aquí tenemos que estar ahora el cafecito nos ayudó ah ¿tomaron cafecito? no, qué bueno cuando se regó no falta el café con razón siempre activas para arriba y para abajo no, pero qué bueno no, qué bueno la verdad que les agradece y pues la verdad que estamos dando lo mejor de todos pues para que todo sea salga bien no, qué bueno gracias se les agradece por el apoyo no, y gracias a ustedes también porque porque confiaron no, pues claro y aquí vamos a poder colaborar pero bonito aunque díjese de que dicen que encuentran personas y hacen amistad uno tal vez que uno no las imagina que las iba a conocer sí porque yo he conocido bastante de personas más hay días como ríos ya son amigos ya no, igual nosotros bueno algunos días atrás ya hemos estado viniendo a andar ahí donde iba a ser el parqueo que estaban trabajando bueno yo antes creo que no hablaba con nadie y ahora ya tenemos un poquito más de confianza pues sí ahora damos cuenta que son tocallas de nombre de verdad Alexandra se merece de verdad es difícil pero hay una tocalla una tocalla que se parecen y ya está ah ah que se fue para allá es que sí se parece de verdad ah bueno vamos a ver más ¿qué le parece? un poquito no voy a decir que es lo grande porque es lo grande la verdad que yo es lo que yo le ando diciendo es que la mayoría ha venido con buena actitud y eso quiere decir que eso quiere decir que todo prácticamente o sea va funcionando bien y también agradecerlo a todos en general porque han venido en este día y hoy es un día donde vamos a la dios y todo tenemos que hacerlo bien claro para él tiene que tenemos que hacerlo perfecto por eso bueno bueno que tú bye bye no pues pues sí lo que estábamos aquí usted qué bueno tiene que estén aquí con nosotros la verdad que se le agradece mucho y pues bueno sí con cuidado porque ayer bueno las dejo chicas vaya aquí seguimos con la gente aquí también nos han venido apoyar y miren me parecen máquinas para todo y estas chicas este sí verdad son buenas son trabajadoras están mujeres eso lo bueno vivir aquí en el campo porque aquí todas las mujeres son trabajadoras eso verdad mire la verdad que dice que una vez vino una bueno por allá de una de las ciudades puede decir por dios les digo que no para hacer mire si mire como la de la máquina y este para qué es para él para la ensalada en el evento que se hizo hace poco allá en el mango ustedes fueron a trabajar ahí usted sigue entre entre la ayuda y allá acá como como de esto ve muy poquitas personas bueno no 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 se detengan siquiera esos tres minutos. Nada de cucharros, nada de cuchillos, nada de nada. Aquí se ve que todo está desorganizado. Por favor. Todas las personas están en sus puestos, en su puerta 1. Sí, sí, nada. Entonces, la orden a 10 que para. Sí, perfecto. Bueno, vamos a ir ahí entonces. Así que, gracias. ¿Oye, don Jonathan? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo van esos ánimos tuyos? No hay nada, me dormí. ¿Pueden pasar para acá, por favor, Sinton? Ya me desperté, no sé cómo me desperté. Ah. Con esa actitud de guerreros y guerreras. Ya vio, como siempre, ayer y me fue a poner la caja a mí. Me dice, el bueno dice que ya está 6. Bien, buenos días. No, yo le digo que ya se dormía a las 3 de la mañana. No, me dijo, no estábamos trabajando cuando eso fue a dormir. El viejo huevonazo, me dice. ¿Usted se escucha el sonido allá afuera? No, no. Ah, qué bueno. Entonces, estamos bien. Bien, tengan muy buenos días a todos. Les bendiga. Diga conmigo, este es el gran día. Y este es el gran día. El gran día. Este día haremos fiesta para Jehová. Este día haremos fiesta para Jehová. Este día haremos fiesta para Jehová. Este día haremos fiesta para Jehová, este día haremos fiesta para Jehová. Proclamamos cielos abiertos, proclamamos libertad, proclamamos bendición, cobertura, fuerza, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Amén! ¿Cómo están esos ánimos? ¿Cuánto viene con fuerza? A las doce les vuelvo a preguntar.